Mi amor rindía de este vive, ni medio, ni conquistó Tengo a mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que es de esta edad excelencia, lo que esta vez se pasó Sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita De la voz a la vez, saco de saco de saco de saco Por ella le dio sentido, luego se mató la orilla Una de hierba, polvo y plomo Una de hierba, polvo y plomo ¿Cuál dijiste? Esta de hierba, polvo y plomo Tu pide la Es la misma La misma pendeja ¿Cortenas del Molancho? Pinche naga de madrota Hey, Santos Valdes ¿Barrantos o Santos? Santos Valdes No ¿Con las mujeres divinas dicen? Échete como un perro No ¡Suscríbete al canal!